A ver qué pasa aquí. Nuevo objetivo, el camino de vuelta. Vuelve a la cubierta de hondo, venga, vamos. Bueno, mientras están golpeando aquí el... Es que no sé si están golpeando esto... Sí, sí, sí. ¿Os imagináis que es Hulk? No sé. ¿Os imagináis que es Bruce Banner aquí dando golpes? Porque se ha cabreado, ¿vale? ¿Eso es lo que creo que es? Este es el escudo del Capitán América. Sí, sí. Sí, 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 el escudo del Capi. ¿Cómo es que sigue aquí? Bueno, no sé, pero sigue. Ahí está. Es muy ligero. Sí, el Vibranium. Está hecho de Vibranium. Tenía razón, Capi. El Terrigeno era algo poderoso. Sí. Demasiado poderoso, quizá. ¿Hay alguien? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Venga ya! Hola Hulk, ¿qué tal? Hola Hulk, ¿qué tal? Eh... Doctor Banner. Bruce. Tranquilo. Que no venga... Ostias. Pues mira, pues... Joder. Antes lo digo, os juro que no sabía que estaba Hulk aquí, eh. Os juro que no lo sabía. Sí, estaría bien. Señor Banner. Doctor. Banner, Bruce. Vamos, vamos, vamos. Ostias. Ostias, como he esquivado con el escudo, eh. Sí, sí. Vamos, vamos. Que viene, que viene, que viene. Vamos, vamos, que mala. Vamos a quitarnos de medio. Que viene Bruce y... Y no. Madre mía, ¿cómo cubre el escudo del Capi, eh? Doctor Banner, ¿podemos hablar de esto? Mira, necesito tu ayuda, ¿vale? Vale. 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 Valerá. Vale. 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 Ah, mira, nuevo nivel Ah, pues vale Adquirir habilidades Bueno, yo ya había gastado puntuabilidades Estamos subiendo a nivel 3, no a nivel 2 Este tutorial tendría que haber llegado a otro nivel Pero bueno Usa puntuabilidad para subir de nivel a los héroes y ganar nuevas habilidades Situo el curso sobre icono de una habilidad desbloqueada Y me han tepulsado X para adquirirla Las nuevas habilidades de exponer los están destacadas en amarillo Ah, mira, esta, ¿no? Ataque poderoso Me han tepulsado triángulo para carregar dos poderosos puñetazos Que romper las defensas enemigas e infligen daño a un trotimiento adicional Vale, vamos a poner este Vale, eso es una nueva habilidad que he podido poner ahora Vale Eh, vuelvo a la cubierta de mando Por aquí parece que no Por ahí parece que no voy a volver Paredes rompibles Algunos héroes pueden atravesar paredes usando ataques poderosos Las paredes que se pueden romper se destacan con un brillo naranja Al usar conocimiento táctico Vale No, está todo roto No creo que nadie se dé cuenta Pues vamos a intentar encontrar esa forma Sí Se pueden atacar a los botones con luces rafas parpadeantes para activarlos Vale, como ese de ahí, ¿no? Mira, puede pasar que puedo subir por aquí arriba Vale Sí, era, en pasado Vale, hay que llegar hasta allí ¿Puedo llegar a la cubierta superior sin que te arranquen la cabeza? Sí Sí, casi nada Parece que puedo subir ahí, ¿no? Un momento Ah, mira Anda Y ahora sí Podemos subir hasta aquí Pulso botones Y es aquí Vale De momento, es por aquí Pilla, pilla todos los fragmentos, todo lo que encontremos Eh Ahora Eso no es exactamente hacia arriba Pero vale Menudos saltos Aquí, ¿qué hay? Busquemos Algo habrá En este cofre, quizá Ojo Chaleco Bandas Brazaletes Anda, mira Equipo En general Una insignia Vale Desaño de equipo Cada objeto de equipo equipado aumenta la potencia de equipo general Cada punto de potencia de equipo incrementa el nivel de potencia total La misma cantidad Mejorando así la cantidad de daño que el héroe puede infligir o resistir Situla el cursor sobre el objeto equipado para ver las opciones de equipo alternativas Y pulsa X para equipar Antegrados para comparar el equipo actual y los objetos destacados Muy bien, maravilloso Ahora mismo no llevo ningún equipo así que Todo Me lo pongo Ah, mira Teníamos un brazalete Uno de los dos brazaletes lo teníamos ya Voy a ponerlo de nivel 2 evidentemente Y el resto pues Todo lo que tenemos Que tampoco hay más Aquí no hay nada Y aquí tampoco hay nada Vale, pues Tenemos nuevo equipamiento Sí Aquí está Para la caja de derivación Sí Ahí está Para abajo Y listo Esto es para que se mueva Ese de ahí Vale Pegamos un super salto Y ahora otro super salto Con enganche le he dado a la X, tío Le he dado a la X Mira Por lo menos no he podido subir hasta aquí ¿Estará aquí el Dr. Banner? Ahí está la salida Ni rastro de la resistencia Hulk los habrá espantado A ver cómo salgo de aquí ¿Qué hago ahora con estas imágenes? Anda Pues vamos a calentar a este jefe Hola ¿Qué tal? Uuuh Buen doble puñetazos Tarda mucho en cargarlo Pero bueno Si golpeas Está bastante bien Deja, deja Si os vais a quedar a distancia Os meto a distancia Vale Quiero contarle Vale, si os da dos veces Como que Eslizas más No, esquivas más Pero realmente dándole una vez Esquivas Esto se pueden ver, ¿verdad? Sí Esperaba encontrar algo ahí Pero yo creo que no Venga, crack Tío Se queda un hilito de vida Sí ¿Dónde vas, crack? Venga Mucho ánimo, eh Venga Hasta luego Gracias por participar, eh Ah, que vienen más No pasa nada Un robo insurgente Es que pasa Es más duro, ¿no? Ataques que no se pueden bloquear Los enemigos que tienen un indicador de ataque rojo encima Están ejecutando un ataque que no se puede bloquear Estos ataques no se pueden contrarrestar Y solo se pueden evitar esquivándolos Pulsar círculo para esquivarlos No me das miedo Venga, crack No me vas a llevar a ningún lado Círculo mientras mantienes a la acción enemigo para saltarlo Vale Venga, crack Venga, crack Que te estamos aquí calentando Pero bien, eh Pero bien que te hemos calentado Venga, venís más Pues nada, pues morís más Esto siempre Apuñetazos Apuñetazos a distancia Joder Tío, estoy dando círculo Esto de darle círculo Apuntando hacia un enemigo Ah, espérate, espérate Es que era mantener, ¿no? Joder, es que es mantener Vale, vale, vale Es que no es pulsar círculo Mirando hacia un enemigo Es mantener Círculo Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, cabala Tengo que bajarme Sí, tienes que bajarte Anda Paul, ¿vienes a echar una mano o qué? ¿En serio? Si me habían cogido Ojo Sí Pues Yo pensaba que camarada lo conocía Pero no, no Ahora todavía no tienen claros Cuáles son sus poderes Ni escudo Ni mierdas Estoy aquí golpeando Pero Creo que es mejor así, ¿no? Sí Tienes que es mejor así Hola ¿Qué tal? No dura esto Porque esto no dura ilimitado Igual esta como es la primera vez Que me transformo, sí Pero Esto Esto es temporal Vale Es temporal Tenía bastante claro Que era temporal Pero Creo que esta vez Ha durado demasiado Anda Vienen a ayudarme ¿Qué pasa, Hulk? Crack Robots fuera Sí, sí Claro Porque te iba a buscar a ti Si no has hecho nada Para que te busque Los robots Entiendo que sí Que Que algo habrán hecho Son robots de IMA Que están buscando a los vengadores Para reventarlos Hola Hola, ¿qué tal? Pues nada Pues repetimos Repetimos La heroica Vale Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes Vais a morir todos, ¿eh? Sí, la verdad es que Me estás dando alguna que otra vuelta Anda Anda ¿En serio? Que mala, tío Por eso ha durado menos El gigante Oye ¿Qué estás haciendo? Eh, cálmate No pasa nada Me aseguro De que no te mueres Vale, vale No, no, no No puedes ir por ahí Sacándole sangre a la gente Lo sé, lo sé En circunstancias normales No Pero Estas no son normales Ay, mierda Doctor Banner Oh, no Eh La nueve está a 30 kilómetros de la noventa Si tomas la noventa Llegas a la parada de autobuses Y no sé Lo siento Deji, estás hablando He pasado Mucho tiempo Eh Como El grandullón Así que ¿Cuánto tiempo Llevas aquí? Eh Pues Un par de años Sí Extraordinario Sí Eso me han dicho Por eso Los robots de IMA Te persiguieron Hasta el desierto No exactamente Puede que Robara algo Del servidor de IMA Ah ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, lo sé Vale Creo que deberías verlo Tú mismo Starletton Ya ¿Por qué desactivas los protocolos de seguridad? ¿Acaba de...? ¿Acaba de...? Sí Sí Eso pensé yo Encerró al Capi en la sala del rector y luego fue a por el quimera Eso es Decir demasiado Sabemos que había problemas con el reactor ¿Es posible que el Capi le pidiera que desactivase los protocolos de seguridad y que cerrase las puertas? Hemos oído mil veces lo de Ley Day Tarleton y Mónica estaban en la cubierta de mando durante la explosión Y casi mueren por eso Pero esto demuestra que Tarleton no estaba ahí cuando se produjo la explosión Demuestra que mentía Y... ¿Dónde está el resto? Destrozado Lo que queda está corrupto Ya... Ah, mira ¿Y si le extendieron una trampa? ¿No? Tarleton, Ima, la supuesta cura No, no tiene sentido Hay algo que falla Tengo un presentimiento ¿Tú no? Y yo pensaba que eras una ladronzuela que quería el escudo del Capi Así que... Me preguntaba ¿Nos ayudaría el señor Stark? Todo esto se basaba en su tecnología Si alguien puede meternos, era él, ¿no? Sí Hay una parada de autobús En la autopista 9 Continúa hacia el oeste Y llegarás hasta unos viejos amigos Que te ayudarán María es buena gente Dile que vas de mi parte Y muéstrale Todo esto Pero ya has visto el vídeo Sabes que hay ya algo raro Lo siento No puedo ayudarte Ojalá pudiera Pero no Eres el Dr. Bruce Banner Una de las mentes más brillantes ¿Brillante? Fíjate Mira lo que hicimos No sabes lo peligroso que es Tarleton llama a la gente como yo, inhumanos Dice que somos enfermos Dice que somos enfermos Agresivos Dementes Que esta enfermedad nos matará Yo no lo creo Buscaré yo al señor Stark Espera Oye Te llevaré ¿En serio? No lo he No lo he No lo he Me No lo he No lo he No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si de aquí a que encontremos a Jarvis habrá algo que no se vio en la beta, pero en principio todo esto es algo que ya he jugado yo, al menos. Y que si viste y hice el directo pues a mí no habría visto Pero bueno Sí, aquí sale la cascada Y aquí Es por donde tenemos que ir ¡Anda! Bueno, corre o ataca, ¿no? Vale, no, soy yo el que va a atacar con Hulk Hola Muy buenas ¿Qué tal? Vale, llevamos a Hulk Ira, me han te pulsado alrededor para activar Ira Cuando Ira está activa, los ataques que acierten al objetivo infligen más daño Y la voluntad aumenta El daño recibido mientras Ira está activa Drena la energía intrínseca de Ira en lugar de reducir la voluntad El daño que reciba mientras Ira está activa Drena el medidor de Ira en lugar de consumir voluntad Muy bien Vamos, que la Ira es... La Ira es la locura La Ira es coger aquí y lamentarlos a todos Eso es la Ira Mira, mira, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Me vais a golpear? Da igual que me golpeéis Mira, así, golpeamos el suelo Y yo os doy a los cuantos Mira, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Tú vienes? No, tú no vienes ¿Quién? ¿Tú? ¿Quiénes? Pues nada, pues os la lleváis puesta Os la lleváis puestísima, vale Os la lleváis puestísima a todos Todos, 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 todos Jorísima, jorísima, jorísima aquí Mira, mira, mira Esquivando de todo con Hulk, ¿eh? Esquivando con la mole de... 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 De Hulk Eso es una locura, tío No hemos dado las heroicas Las he reservado Las he reservado porque sabía yo que venía... Venía aquí alguien más Venga Vale Los de los acuditos se han llevado ahí un buen golpe Eh, tranquilos, tranquilos Tranquilos ¿Esto qué hace? Vale Me gusta lo que hace Me encanta lo que hace Vale ¿Y el otro qué es lo que hace? Porque a ver, juega con Hulk en la beta Pero no me acuerdo Tío Bueno, ya se escudo, por favor Vale, me queda otro El otro creo que era ir en carrera, ¿eh? Venga, vamos Un pacificador Ey, 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 tranquilos Tranquilos Poneos en fila Venga Ahí os lo habéis llevado, ¿eh? La heroica realmente lo mejor es gastarla Porque como se van recargando solas Podemos ir gastándolas Y... Pues ya se recuperarán, ¿no? Sí, sí, eso De vuelta la base Venga, por listos Hay que subir Sí Es como salta Hulk, ¿eh? Pilla, pilla aquí Pilla aquí No, no lo menciones A Hulk No le gusta a Bruce Al menos A este Hulk, ¿no? Porque al Hulk que vimos ya en En el UCM En Endgame Era uno, ¿no? Bruce y Hulk Eran uno Era el Doctor Hulk ¿Qué? Ah, canai Tienes razón Esto no parece temporal Dale, dale Bien Vale Todo bien Supongo Sí, supongo Supongo Vale Pues ahora hay que reventar esto, ¿no? Sí Sí Efectivamente No sé por qué sabía que aquí había algo Eh, sí Lo que tú digas, cámara Eso debe de ser el activo Final Vamos Vamos ¿Tiene nada? No Pues a tirar por allá Vamos a instalar si yo no está Le decía No está El doblaje Hay veces que no está bien Sí, podría ir a tope Sí Sí, cámara Esto funciona Vamos Boom Venga Venga, pacificador No, eh Sí, sí Yo los distraigo Tranquila Golpea Golpea Se ha movido el pacificador de aquí Ahí está el pacificador Ahora hay una No, se ha movido Sometimiento A ver, el pacificador este, ¿qué, tío? Ven para acá Vale Vale Listo Ey, ¿dónde vas? Sintoíder, ¿dónde vas? Voy a activar la ira Vale, la ira es que hay que mantener R2 para que esté activa Vale, 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 vale Está bien saberlo, está bien saberlo Ese estaba, estaba metido ahí en la pared ese Está un poco bugueado Boom Ah, pensaba que había otro por allí Más pacificadores estos No pasa nada Wow Vale, explote todo Y que mueran todos ¿Quién viene? Hay uno ahí abajo Muerto Buah, menuda limpieza hemos hecho, eh Anda, viene un enemigo nuevo Bueno, mientras viene, ¿o no? Ey, 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 qué susto que he tirado No sé qué es Pero yo voy a ir atacando a estos aquí Ey No, tío Joder Joder He ido a atacar yo, pero Es que ha tardado mucho el ataque Vale Pues que se dirija, que se dirija Que yo, mientras voy a calentar a este Ahí está, fuera Sí Eh Seguiré, tío Joder, había cosas fuera Había recursos fuera para coger Pero ya, una vez que he entrado No me van a dejar salir Hola Voy a moverlas Sí, sí Voy a moverme Bueno, voy a moverlos Mejor dicho Vale Esto con un par de golpes está afuera Vale Oye, tío ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez en serio? Bueno, a ver He cerrado la ventana Y poco más puedo hacer, ¿no? Porque yo voy un rato esperando Pero No, no, no No sé Parece que Parece que no sé Es que no sé qué hacen A las 5 de la tarde Esto hazlo por la mañana ¿Qué haces a las 5 de la tarde Con esto? Pues no lo sé No sé qué hace Pero Está con eso No sé Cortando ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé Por aquí O por esta zona No sé Bueno A ver la pestaña de equipo Veamos la pestaña de equipo Que tenemos aquí cositas para pulver Pulque lo tenemos a nivel 2 ¿Vale? No como cámara Que Bueno, empezamos con cámara luz, ¿no? Eh Vamos a ver Pues mira Tenemos aquí esto que es mejor, ¿no? La lucita de sobrecarga A ver si este parece mejor ¿Lo podemos mejorar? Sí Puedo mejorarlo Y puedo mejorarlo una vez más Y lo voy a hacer, por supuesto Algo más por aquí Equipo de distancia Es igual, ¿no? Uno que otro Sí Son exactamente iguales Aquí sí que tenemos uno mejor Componente, explosión reactiva Tiene ventaja de equipo 19,6% de probabilidad de activar una explosión de daño al recibir daño Vale Vamos a poner No tengo recursos para mejorarlo Y listo No tengo nada más La plaza puerta Venga Hasta luego Venga Pues no sé si es Tarleton Pero alguien hay aquí Hola ¿Qué tal? Vamos a atacar Venga Pull Hombre, Tarleton Sí, sí, lo que tú digas Tarleton Lo que tú digas La máquina Crack Fiera ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? Pues por aquí vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Hulk aplasta Hulk aplasta Y Hulk revienda Ven, 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 ven Vale Pues nada Pues a reventaros a todos No podéis parar a Hulk Tío Unos robots de mierda Y unos vigilantes Aquí con armas No vais a parar a Hulk La verdad Pero ni de coña Es que ni de caño Es que Yo ni lo intentaría Estáis perdiendo el tiempo Estáis perdiendo el tiempo Y os voy a matar a todos Si os dejáis matar Mejor Que si no por lo menos No os molestéis No taquéis Lo digo por vuestro bien No merece la pena Me he dado cuenta tarde De que la puerta se abría Pero bueno Se ha rompido igualmente Tendrás que atravesar La sala de servidores Este no es tú Este monstruo No es tu constructor Tú no querrías destruir Este laboratorio Lo necesitas No, no, no creo, eh Creo que sí Creo que sí lo rompería, eh Bum Adiós Vale Bueno Nos falta romper las puertas Pero Pero ya la rompe igualmente Total Rompe Hulk, aplasta Hulk, rompe Es por ahí enfrente Hola ¿A qué vienes tú? Tío, es que Eso de que tarde tanto Encargar el ataque No me gusta nada Vale, tío He ido a golpear y no Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo tú Es que tarda mucho En hacer el cargador Joder, me ha dado Venga A tu casa Venga, listo A ver Voy a cubrirme aquí un momento ¿Tú eres lo que hay ahora mismo aquí? Se me ha venido a atacar uno Y se ha llevado una Increíble Ven para allá Hola ¿Pero es el que está disparando? Venga Con mucho ánimo Pua Una hostia El pegado de ese Venga Vamos ¿Quién más? Tú Ven, ven A ver, a ver Full Full, tranquilo En el aire no vas a pegar a nadie Pero aquí sí Ahí sí Ahí sí Ya está, mío Vale, ahora sí Todos fuera A ver Punto de ayuda sin gastar Vale Pues espérate que ahora Ahora lo pongo Pilla esto Y vamos a mirar eso Del punto de habilidad Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad